Cumbia Villano dos mil diecinueve Con lo mejor de DJ Robin Tus mezclas preferidas Música en récord de shows Jolie, jolie, jolie La aventura con la mente y dolor Para ti mejor ¡Ajú! Música en récord de show Los creativos musicales Morena, ¿cómo está tu tuto? Estamos en Cucurandia Y con Cucuria Bravo Música en récord de show Música en récord de show Vivo la fiesta, 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 fiesta En la playa Música en récord de show Música en récord de show Música en récord de show Con las mezclas de los creativos musicales Música en récord de show 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 No me olvido de aquellas playas de Salvador Donde me diste tu amor Un beso de tu boca ardiente bajo el sol caliente Así fue como empezó De pronto dejaste de quererme, no quieres tenerme En tu corazón Solo pido a ti en el cielo que mantenga el consuelo para mi dolor Solo pido a ti en el cielo que mantenga el consuelo para mi dolor Vuelve, vuelve a quererme mi vida Quiereme, quiereme Vuelve, vuelve a quererme otra vez Quiereme, quiereme Quiereme, un poquito más que antes Quiereme, quiereme Oye, tú eres mi cielo, mi bien Cuiereme, quiereme Tredagame Música Tiene sabor a papores Tiene sabor a mi gente Tiene sabor a mi tierra Tiene sabor a mi raza Tiene sabor a papores Tiene sabor a mi gente Tiene sabor a mi tierra Tiene sabor a mi raza Chuli, Chuli, Chuli Tiene sabor a mi gente 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 Y ahora, todo mundo a bailar La Matraca con Marico Rivera Y su grupo bravo Los creativos musicales sonando en todas partes Music Recordation Quería tener toda la belleza de esa mujer tan angelical Ella decía bailar sabroso y me gustaba su resonar Yo ya quería sentirla mucho y poco a poco me dio su amor Y resultó como una matraca más bulliciosa al poder la amar La matraca, taca, taca, taca 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 La masaca, traca, 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 la masaca, traca, traca, traca Oh, morena, ¿cómo estás, puto? Estamos en Cucurandia Que lindo es tu cucur, tan bello tu cucur, redondito y cuadrecito Que lindo es tu cucur, cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Andate, no seas malita, yo quiero una tocaita Que lindo es tu cucur, bonito cucur, redondito y cuadrecito Responsable está tu cucur, cucur, coquea No te metas con mi cucur, porque te voy a una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucur, no te metas con mi cucur Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame un cucur Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, dejaré una cachetada No te metas con mi cucur No te metas con mi cucur Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame un cucur Te voy a dar una cachetada Oh, yo pube que mirar Que lindo tu cucur Sabroso tu cucur Que lindo tu cucur Me arrebato por tu cucur En tepito y en el peñón de los baños Con el cucur de la sonora dinamita De lindo, lindo, lindo Y con cucur ya ¡Bravo! Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo, no sé a dónde voy No tengo dinero, de hambre me muero Mi cama y mi casa son lo que yo prefiero Pero tengo para ti Un hermoso corazón Yo lo guardo para ti Un hermoso corazón Mira hasta dentro de mí Un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy Un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Abel Turrero, Abel Turrero nací, Abel Turrero, Abel Turrero yo soy ¡Ahí se va! Abel Turrero, Abel Turrero Abel Turrero, Abel Turrero No se detengan, no se me paren, sigan bailando Cumbia, 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 cumbia Ahora, ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar, te robaron las tortillas Nada vas a remediar, ahora rosa de mi vida Ahora, pide al santito del monte Que la puedas encontrar Si es que alguien te la esconde Que se deje de bromear Si es que alguien te la esconde Que se deje de bromear Chaparrita con el puta Y en contra de las tortillas Cosa ruta, cosa buena No sigas llorando, brisa la tortilla No sigas llorando No sigas llorando, brisa la tortilla No sigas llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita Yo te voy a regalar Otra tortillita, mi negrita Music Record Editions Somos los creativos musicales Sonando, sonando en todas partes Vive el verano con el DJ que controla tu cuerpo DJ Robin, tus mezclas preferidas Llegó la fiesta Que está en congenera Allá en la playa En la playa Vemos todos, todos, todos Con careta Para formar un carnaval Carnaval Music Record Editions Y dice Si, si, si No, no, no Bueno Y llegó la fiesta Cumbiampera Llegó la fiesta Cumbiampera Allá en la playa El Mahagual Iremos todos Con careta Para formar Un carnaval Llegó la fiesta Cumbiampera Allá en la playa El Mahagual Iremos todos Con careta Para formar Un carnaval Vamos alegres A bailar Vamos alegres A gozar Que ya la fiesta Va a empezar Qué rico Vamos a gozar Vamos bailemos Otra vez Y vamos para amanecer Vamos pintemos Otra vez Y vamos para amanecer Sigan bailando Sigan bailando Con amor Que ya la fiesta Comenzó Haciendo rondas Es mejor Bailemos Siempre Con amor Sigan bailando Con amor Que la cumbianda Ya empezó Haciendo rondas Es mejor Bailemos Todos Con amor Vamos bailemos Otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos Otra vez Y estamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer El verano Lo disfrutas al máximo Con las mezclas De los creativos Musicales Muevesme mega Ay vida mía DJ Rubin No te asombres Si te digo Lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos Negros Alumbraron El camino De otro amor Y pensar Que te adoraba Tiernamente Que a tu lado Como nunca Me sentí Y por esas cosas Raras De la vida Sin el beso De tu boca Yo me vi Amor de mis amores Amor tío Que me hiciste Que no puedo Conjuntarme Sin poderte Contemplar Ya que pagaste Mala Mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor de mis amores Sin dejarte De quererte No hay cuidado Que la gente De tu voz Se encierra Que gano Con decir Que un hombre Cambio mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa A mí sufrir Música Música Que increíble Pensar Que me dejaste Aún sabiendo Que yo loco Estoy por ti No dejaste Ningún rastro De tu parte Para buscarte Soy infeliz Aún recuerdo De tu amor Todos tus besos Recorriendo Tu pecho Hasta sentir Que te quema Mi boca Fuego lento Que hermoso viaje Quiero seguir Y no podré El camino Proseguir Sobre tu cuerpo Mi pecho Sentir Bajo tu ropa Mi mano Saber Que nada Sientes Por si castiga Tanto Mi vivir Si mi esperanza Es que vuelvas a mí Aunque lo sientas Mil besos Estoy pensando en ti Ay amor Y aunque te marchaste Este mi lado Aún sigo Pensando en ti Música 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 DJ Robin, tus mezclas preferidas Son tantos años de esperar tu amor Son tantos años alimentando esta ilusión Toda mi vida me entregué a ti Hoy te has volado, destrozada, nasticado Solo tu amor puede curar Mi corazón herido Esta ilusión puede durar Hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar No pienso más que en ti Difícil es borrar las huellas de tu amor No te puedo olvidar No quiero estar sin ti Difícil es borrar las huellas de tu amor Son tantos años de esperar tu amor Son tantos años alimentando esta ilusión Toda mi vida me entregué a ti Hoy te has volado, destrozada, nasticado Solo tu amor puede curar Mi corazón herido Esta ilusión puede durar Hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar No pienso más que en ti Difícil es borrar las huellas de tu amor No te puedo olvidar No quiero estar sin ti Difícil es borrar las huellas de tu amor Music Record Edition Somos los creativos musicales Sonando en todas partes DJ Robin